El Servicio de Impuestos Nacionales continúa con su modernización tecnológica para facilitarte el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Desde el 1 de diciembre del 2021, entran en vigencia tres modalidades de facturación en línea. La electrónica en línea con la característica de la firma digital, la computarizada en línea que utiliza un hatch generado por el sistema autorizado y portal web en línea donde el contribuyente emite la factura con las credenciales otorgadas por el SIN, garantizando seguridad y legalidad de la información. A partir del 1 de diciembre, cerca de 48 mil contribuyentes migrarán a cualquiera de estos tres sistemas de facturación y obtendrán beneficios como la generación automática del registro de compras y ventas, la generación sugerida de formularios y la reducción en costos de papel y espacio de almacenamiento, entre otros. Para más información, visita nuestra página web www.impuestos.gov.bo Servicio de Impuestos Nacionales, ¡estamos saliendo adelante!